...pararme en el púlpito en Tucson, fue la primera vez en mi vida. Yo estaba pensando, mientras venía aquí en esta mañana, de cuántas ciudades por todo el mundo el Señor me ha dado el privilegio de visitar y hablar con las congregaciones. Y esta mañana, siendo mi primera vez aquí en América, de estar en esta hermosa ciudad, desde que he estado aquí, hemos aprendido a amar a su gente y su atmósfera, su buen clima, las hermosas montañas, los desiertos. Hay algo acerca de ella que me hace anhelar el quedarme aquí. ¿Es tan pacífico? Estábamos en el desierto ayer mirando alrededor, y parece que cuando uno está allá, que Dios habla. No hay prisa por nada, ellos no van a ninguna parte, no se entusiasman por nada, solo están quietos y relajados. Y parece ser que mucho de eso es como su gente que yo encuentro aquí, relajada. No hay prisa, nosotros no estamos sin prisa para hacer algo, y ese es un buen lugar para un ministro nervioso, para que él pueda quietarse. No hay prisa. La vida tiene sus tal ajetreo, como nosotros lo llamamos, corriendo de aquí para allá, y nosotros tenemos que terminar esto en unos cuantos minutos, y lo otro en cierto periodo de tiempo. Parece que cuando uno viene aquí, bueno, pues la prisa, y a mí me gusta eso. Y ahora, uno puede aprender otra cosa en el desierto, que yo pienso que nos pudiera hacer algo de beneficio en fijarnos en todas esas espinas de cactus. Cuando yo, ustedes ven esas espinas, y yo no creo que habría una máquina que pudiera afilar una así de puntiaguda. Mi hijo pudiera decir amén a eso, porque tuvimos que sacarse el asalto del día de ayer. Y ahora, si ese pequeño cactus estuviera, estuviera en mi estado, se hubiera desenvuelto, y sería una hoja blanda y hermosa, porque lo que es, es una hoja enrollada, y de naturaleza la ha usado de esa manera, esa es de la manera que se protege a sí mismo. Sería bueno para nosotros pensar de eso solo por un momento. Ahora, ponga agua en este desierto y déjela aquí por varios años, ese cactus habría con hojas en él. Serían blandas. Y es de esa manera que las iglesias se ponen algunas veces cuando funcionamos en agua espiritual. Nos enrollamos muy apretados y nos picamos uno al otro. Pero ponga el agua en eso y lo ablandará, y lo hará flexible. Y yo pienso que para eso es que nosotros tenemos iglesias, es en donde tenemos agua espiritual que nos mantiene dulces y blandos para que Dios pueda usarnos y flexibles, no picándonos uno al otro, sino solamente recargándonos blandamente y dulcemente sobre el hombro del otro compañero, y cada uno de nosotros llevando la carga de uno y el otro, y así cumpliendo la ley de Cristo. ¿Conoce a tu pastorcito? Fue la primera vez en mi vida que lo he visto, y es un gran hermanito. Yo estoy agradecido de que tiene esta iglesia maravillosa aquí y esta congregación. Y luego mi buen amigo, uno de sus miembros aquí, el hermano Norman, la hermana Norman, los visitaba a ustedes, pero ahora ellos han tomado residencia, yo pienso, para quedarse. Yo no los culpo. Y él me dijo, cuando construía esta iglesia, dijo él, cuando yo clavé el último escalón, el clavo allí, dijo, yo dije, oh Dios, permite que mi amigo, el hermano Norman, camine sobre este escalón algún día para hablar a la congregación. Y él estaba parado allá atrás llorando al respecto, hace unos momentos, como Dios había contestado su oración. Y yo estoy muy contento por el privilegio de estar aquí. Ustedes son una gente, conocí, la única cosa que sé cómo llamarlo, es el hermano Tony. Yo no pudiera pronunciar ese nombre italiano. Y lo conocí, y él es un hombre fino. Y otro hombre, creo que ellos lo llaman Otto, Otto, algo como eso. Yo no soy muy bueno para pronunciar nombres. Y estábamos teniendo la conferencia internacional ayer. Estaba allí un alemán y un italiano y muchos más. Y yo estaba allí como un irlandés. Así que yo dije, esta es una conferencia internacional. Muchos de los hermanos, algunos de ellos, habían estado en ultramar y peleando con las naciones y demás, con las diferentes naciones. Pero si todos ustedes pudieran sentirse como nos sentimos ayer, parados en el desierto, no habría más guerra. Seríamos hermanos. Cristo la respuesta. Mirando sobre este hermoso valle y montañas encumbradas, rodeándole. Y eso me gusta. Estaba sentado allá arriba, mirando sobre la... esta ciudad. Y yo pensé, ¿cuántos buscadores de oro en los días pasados han pasado por este terreno y murieron aquí mismo en el desierto, buscando una mina de oro? Y esos días están por terminarse, pero le damos gracias a Dios que nosotros hemos encontrado la mina de oro. Si ustedes no la escarban aquí en sus montañas, ustedes la reciben de los cielos. Y ahora, hoy, nosotros no buscamos ya más, pero nosotros sospechamos que Dios cumplirá toda promesa que una vez hizo y verterá sobre nosotros sus abundantes bendiciones. Y Él permanece Dios y su corazón está tan ansioso de darnos lo que nosotros pedimos como lo estamos para pedir, y más que eso. Porque Él amó tanto al mundo que Él dio a tu Hijo un ingénito para que el que en Él creyera no pereciera, sino tuviera vida eterna. Y si Él los amó cuando éramos pecadores, separados de la economía de Dios, cuánto mucho más Él está dispuesto en esta mañana de darnos mucho más abundantemente, más allá de lo que pudiéramos hacer o pensar. Y hemos venido a la ciudad para visitar. Mañana saldremos para California, allá en la parte norte alta, en las diferentes partes del mundo. Pero ciertamente es un gran privilegio para mí el pararme aquí en esta mañana en esta iglesia hermosa de las Asambleas de Dios. Ellos han sido algunos de mis grandes patrocinadores por todo el mundo. Gente fina pertenece a esta organización. Ministros finos, laicos finos. Yo pienso que todo el pueblo de Dios es fino. Dondequiera que los encuentra, son gente fina. Y siendo un misionero y que he viajado mucho como siete veces alrededor del mundo, he encontrado que el Espíritu Santo se va como a Tailandia, Japón, África del Sur, allá con los o Tentotes. Y esos lugares allá en que hombres y mujeres vienen a la iglesia sin nada de ropa puesta porque no saben algo mejor, decenas de millares de ellos acostados juntos. Si usted pudiera hablar su lenguaje y preguntara cuál es su mano derecha y su izquierda, ellos no sabrían acerca de lo que usted estaría hablando. Todo lo que ellos saben es matar lo que pueden para comer. Ellos no pueden cualquier manera de conseguir algo para comer, para sobrevivir, al igual que un animal lo haría. Pero hay una cosa que los hace como nosotros. Si usted parece en una congregación como esa y permita que el Espíritu Santo caiga en ellos, ellos harán la misma cosa que usted hace cuando usted recibe el Espíritu Santo. Actúan de la misma manera. Eso nos muestra que Dios no hace excepción de persona o de nación. Como Hechos 4 dice que Pedro dijo que percibía que Dios no tenía excepción de ninguna nación, sino de todos los que le temen. Y así que nosotros tenemos algo en común. Ese es Jesucristo y a mí a mi esposa hace un rato y está cerca del cerro allá y aún las escuelas están cerradas por la nieve, encerradas a causa de la nieve y las carreteras tan resbalosas. Si alguien es del este, usted debería de estar alegre que usted está aquí en el oeste ahora porque está muy frío. Así que nosotros no pudiéramos tener cosas en común con mi estado y este estado, pero nosotros sí lo tenemos con mi Dios y su Dios porque es el mismo Dios. Yo vengo esta mañana como para introducir el ministerio que el Señor Jesús me ha permitido llevar alrededor del mundo y yo pensé que durante la mañana de la escuela dominical le daría a la gente una oportunidad para que yo pudiera explicarles a ellos siendo que estamos aquí solo por una noche que como ellos pudieran recibir a Cristo para la sanidad de sus cuerpos y las cositas raras estando aquí por primera vez algo pudiera parecer un poquito extraño para ustedes. ¿Por qué ellos no lo hacen de esta manera? ¿Por qué ellos no lo hacen de esta otra manera? Yo pudiera explicar eso. Ahora, por lo general cuando llegamos a una ciudad cuando ellos están teniendo una reunión grande bueno, nosotros nosotros pedimos la cooperación y la filiación de todas las iglesias para que se junten para que Cristo no esté dividido entre nosotros Él es el mismo Cristo entre todos nosotros y tratamos de reunir todas las denominaciones metodistas, bautistas, pentecostales, iglesias de Dios, la santidad y todos juntos y entonces sentarnos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús con expectaciones de que Dios derramará su espíritu sobre nosotros y hacerlo mucho más abundante y ahora entonces cuando nosotros para hacer esto yo siempre he hecho esta declaración todos saben que yo era un misionero bautista y yo soy un misionero bautista que recibió el Espíritu Santo así que basado en eso yo no creo que Pentecostés es una organización yo creo que Pentecostés es una experiencia que cualquiera que quisiera pudiera venir y recibir nosotros no podemos trazar un cerco alrededor de él porque no es se dispersa más allá de nuestros cercos ¿ven ustedes? así que yo creo que una persona es salva si él es un metodista bautista católico o lo que pudiera ser si él está confiando solemnemente en Jesucristo por su gracia pero si él es un católico y creyendo que la iglesia lo salva entonces él está perdido si él es un Pentecostal y cree que la iglesia lo salva él está perdido pero no importa lo que él es a cual iglesia va si él solemnemente está dependiendo en la sangre y méritos de Jesucristo él es salvo a mí no me interesa en cual iglesia él esté porque es por fe que somos salvos y eso por gracia yo solía conducir ganado llevando a donde lo juntábamos allá en Colorado a lo largo del valle del río Molestoso la asociación Hertel pastorea ese valle yo me supongo que ustedes tienen las mismas leyes aquí y para obtener la marca la tarjeta la cámara de comercio y demás y si usted puede producir una tonelada de heno en su granja bueno entonces usted puede enviar su ganado allí la granja producirá una tonelada de heno por baja para el derecho de pastoreo en el bosque ellos tienen una cerca larga con puertas por donde subíamos al río Molestoso la horquilla occidental la horquilla oriental de río Molestoso y muchas veces me sentí ahí en la mañana del acornamiento de primavera conduciendo al ganado ponía mi pierna a través del cuerno de la silla y observaba al guardabosques allí parado observando esas vacas pasar un día se entró ahí y yo pensé esta es la manera que será en el cielo cuando lleguemos al gran portón y me fijé que pasando por allí había como 15 o 16 marcas diferentes de ganado que pasaban por allí algunas de ellas es la barra de diamante esa es la del señor Grims allá en el rancho el señor Jeffress la pata de pavo y diferentes marcas el guardabosques no estaba fijándose tanto en las marcas él no estaba poniéndole atención a eso sino que él estaba buscando la etiqueta de sangre en la oreja porque usted no puede poner una vaca en esos pastos a menos que sea un ganado de pura sangre y así es como ellos entendían lo que era uno de pura sangre tenía que tener la prueba de sangre yo pensé así será exactamente como será en el día del juicio él no se fijará que marca yo llevo si soy bautista o pentecostal o prebiteriano sino que él se fijará la sangre la etiqueta de sangre cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros nosotros entramos por lo que somos no quienes somos ahora cuando vengamos al servicio en esta noche como a qué hora se empieza el servicio hermanos a las 7.45 entonces como a las 6.30 me supongo entre 6 y 6.30 enviaré a alguno de ellos que venga y reparta las tarjetas de oración a la gente un poquito antes del servicio para que no interfieran al principio del servicio y permitan que la gente enferma venga aquí enfrente para que yo pueda estar cerca de ellos entonces habrá tarjetas de oración el muchacho vendrá y te hará muchas tarjetas y las mezclará todas aquí delante de ustedes y luego repartirá cada uno una tarjeta de oración si usted quiere cada uno que quiera una tarjeta de oración la puede tener por lo tanto la razón que lo hacemos de esa manera solíamos enviar en una reunión tantas cada pastor que estaba cooperando nosotros le enviábamos 100 tarjetas para su congregación bueno el primero metía a su grupo y ahí terminaba el resto de ellos no entraban porque tal vez estando ahí solo como por tres noches yo no podía meter tanta gente en la línea entonces nos dimos cuenta que no funcionaría así que entonces escogí a un ministro que fuera conmigo a repartir tarjetas de oración y él pertenecía a una organización y cuando él lo mostraba un poquito de favor para su propia organización bueno entonces eso se pone un poquito delicado así que entonces generalmente yo llamaba 10 o 15 personas a la plataforma para empezar bueno si ellos no tenían la tarjeta de oración del 1 al 15 bueno ellos nada más la tiraban en el piso ellos no la querían porque no serían llamados así que nos dimos cuenta que eso no funcionaría luego yo escogí a un niño como uno de estos muchachitos y le decía sube aquí hijito o una niñita como la que está sentada en los muslos de la mamá yo le preguntaba ¿sabes contar? sí señor entonces empieza a contar empezábamos 3, 4, 5, 6 hasta donde él paraba yo empezaba desde ahí bueno créalo o no lo crea todavía tenemos cuerpos humanos la madre sabía en donde decir al jovencito que parara para su tarjeta así que nos dimos cuenta que eso no funcionaría así que entonces lo agarramos a un hombre en la inauguración una vez vendiendo tarjetas de oración a la gente para que fueran los primeros en la plataforma así que eso no funcionaría así que una noche el señor me reveló dejar que un hombre viniera y repartiera las tarjetas de oración y separar adelante de la audiencia y las mezclara todas entonces este pudiera recibir la número 1 ese otro el 35 aquel el 62 y el siguiente a ese número todas estarían mezcladas y entonces eso mostraría que el hombre que estaba repartiendo las tarjetas de oración no era el que las trajo aquí arriba porque él no sabía estaban todas mezcladas sin embargo entonces cuando llegaba a la reunión bueno algunas veces yo empezaba en el número 1 algunas veces en el 25 o en el 50 algunas veces yo tomaba los que estaban sentados en esta banca en mi mente en donde se estaba hablando y lo multiplicaba por los que estaban en este lado o de cualquier manera de esa manera lo deja a la entera soberanía de la congregación y entre paréntesis hay una relación como de 51 sanados en la audiencia que han sido sanados en la plataforma el mensaje no es para tratar de sanar a alguien porque la sanidad es algo que ya ha sido comprada la salvación ha sido comprada usted no fue salvo la semana pasada o el año pasado o hace 5 años usted fue salvo cuando Jesús murió por usted en el Calvario ahí fue su salvación y ahora usted solamente la aceptó hace 2 semanas o hace 2 años o lo que fuera y así es como fue con la sanidad él fue herido por nuestras transversiones por sus llagas fuimos tiempo pasado sanados así que es solamente para hacer a la gente que vea que se dé cuenta que la presencia de Cristo está cerca eso es lo que trae los resultados de miles de personas que han sido sanadas ahora antes que nos acerquemos a la palabra acerquémonos primero al autor en una pequeña oración mientras inclinamos nuestros rotos nuestro bondadoso Padre Celestial estamos acercándonos a tu santidad en esta mañana en el todo suficiente nombre de Jesucristo tu Hijo porque hemos sido enseñados por él en la palabra que si nosotros pedimos al Padre algo en su nombre será concedido no tenemos otro nombre en el que podamos descansar seguros de que él nos oirá únicamente por ese todo suficiente nombre del Señor Jesús nosotros te damos gracias primero Padre por lo que tú ya has hecho por nosotros las muchas bendiciones la gracia multiforme que tú nos has otorgado también te damos gracias por la gracia que tenemos en esta mañana de pararnos en esta iglesia nueva que es un memorial edificado aquí en la ciudad levantado aquí para la gloria de Dios para que pecadores desobedientes pudieran entrar y ser salvos para que los enfermos que están más allá del alcance del doctor de la tierra más allá del alcance del entendimiento de ellos que todavía puedan venir a los poderes altos el Todopoderoso y ser sanados oh cuánto te amamos Padre cuánto te damos gracias por esto y somos gente privilegiada pensando de los rusos en esta mañana con el gran espigno allá en los cielos con un hombre sentado dentro de él y escuchar su corazón latir desde allá hasta la tierra cuán cerca el tiempo del fin está aquí venirse a la nación y es rendirse o mueren oh Dios pensar lo que sería si ellos llegaran a tirar esos proyectiles atómicos la tierra se sacudiría fuera de su órbita y el tiempo no sería más pero hemos sido enseñados en la bendita palabra que antes que esto pusiera la iglesia se va al hogar para estar con su Señor oh así como Noé entró en el arca antes que la lluvia cayera como Lot fue sacado de Sodoma antes que el fuego cayera Señor nosotros creemos que la iglesia será sacada de la tierra antes de que la gran destrucción venga estamos tan contentos de saber que estamos aproximándonos a ese tiempo mi padre mientras miramos en esta mañana y sabemos que pudiera suceder antes de la noche de esta nación o el mundo pudiera ser explotado en pedazos hay una nación pequeña donde un fanático suelta uno de esos proyectiles y todos están apuntados uno al otro y allí iría pero antes que eso suceda Dios el rapto la trompeta sonará y seremos arrebatados en el aire para encontrar a nuestro Señor que tipo de gente deberíamos de ser en esta mañana feliz levantando nuestros rostros mientras vemos a Ligera brotar y las grandes señales y la ciencia diciendo que son tres minutos pero a la medianoche a cualquier hora pudiera suceder oh Dios toca la iglesia en esta mañana Señor con tu poder y con tu sabiduría multiforme toca la hoy y permite que tus grandes alas se abran sobre este edificio pequeño y mete a los hijos ahí como la gallina hace con sus polluelos y nutre a los enfermos de regreso a la sanidad físicamente y espiritualmente con sede de los Señor bendice esta iglesia bendice el propósito por el cual está parada aquí la causa que ella representa al pastor los ancianos los diáconos los síndicos y al laico y todos los forrasteros dentro del edificio no únicamente a esta iglesia sino oramos que tú bendigas a cada iglesia en todo el mundo y debido a esta pequeña reunión hoy permite que empiece un ayudamiento a la antigua que abarque Arizona de lado a lado con sede de los Señor humildemente inclinamos nuestros ojos en tu presencia para dar gracias porque lo pedimos en el nombre de Jesús tu amado Hijo nuestro Salvador Amén ahora no para predicar sino solo para establecer un poquito de orden preparando corazones para el evento de esta noche para que creamos que nuestro Padre Celestial nos encontrará y después tal vez en alguna fecha conveniente Dios mediante nos gustaría regresar tal vez con más tiempo para que pudiéramos juntarnos y reunir a los hermanos nosotros estamos solamente visitando pero me gustaría leer en San Lucas el segundo capítulo y el versículo 25 versículo 26 y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que diese al ungido del Señor yo voy a usar el tema de expectación las expectaciones generalmente están basadas en una fe usted tiene que tener fe antes que usted pueda esperar algo y ahora como muchos de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento fe viene por el oír el oír de la palabra y yo con frecuencia he citado esto de que Dios está obligado a su palabra me gustaría leer solo una o dos palabras de ella porque lo que yo diga fallará porque yo soy un hombre pero su palabra no puede fallar porque es Dios que Dios cuando ha sido llamado a la escena en cualquier ocasión para hacer una decisión y la primera decisión que Dios hace tiene que ser la misma decisión cada vez ahora ahí es en donde usted debe solemnemente basar su fe en así dice el Señor usted debe de creerlo que es la palabra de Dios y esa es la única esperanza que tenemos la única esperanza sustancial que tenemos es en la palabra de Dios y ahora Dios siendo infinito no puede hacer un error y Él es perfecto por lo tanto todas sus todas sus promesas deben de ser perfectas como Él es perfecto en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra misma por lo tanto la Biblia es la palabra de Dios ella es Dios mismo puesto en papel porque ningún hombre es mejor que su palabra si yo no puedo tomar la palabra de un hombre yo no puedo tener ningunos tratos con Él Él debe de ser honesto Él debe de ser verdadero y especialmente si Él profesa ser un cristiano ahora eso es tan solo un texto cortito pero no es cuán largo es no es la calidad o la cantidad es la calidad de la palabra eso es lo que es es la palabra de Dios Señor aquí de la antigüedad dijo que se le había prometido por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que diera al ungido del Señor Él tenía el derecho de esperarlo porque Dios se lo había revelado a Él por el Espíritu Santo Él tenía una razón de revelarlo ahora nos dimos cuenta que Abraham de la antigüedad cuando Él era de 75 años de edad y su esposa de 65 Sara como Dios habló con Él y le reveló que Él iba a tener un bebé por Sara su esposa Él era estéril y ella era infértil y ellos habían estado de esta manera toda su vida pero aún así Dios le dijo que Él iba a tener un hijo por Sara y Él le pidió que Él se separara debido a esta promesa y así es de la manera que lo tenemos que hacer cuando tomamos a Dios en su palabra tenemos nosotros mismos que separarnos de todas las cosas alrededor que son contrarias a esa palabra usted no puede ir a la gente y decir pienso usted que yo recibí mi sanidad es usted no es lo que ellos piensan eso no tiene nada que ver en esto es lo que usted piensa depende de usted así que se le pidió que se separara y Él lo hizo así con grandes expectaciones de recibir al hijo ahora nos damos cuenta que ese hijo nunca llegó hasta después de 25 años pero en lugar de debilitarse porque nunca ocurrió en el primer mes Él se fortaleció todo el tiempo porque sus expectaciones eran más grandes si Sara era un mes más anciana eso sería un mes más grande en las expectaciones porque Dios cumple su palabra sería más mejor para ella el tener el hijo a la edad de 100 años que sería a la edad de los 60 años de edad ven lo que quiero decir era un milagro más grande cada vez y Él nunca se le gritó sino que se fortaleció todo el tiempo ahora nosotros somos los hijos de Abraham la Biblia lo dijo nosotros estando muertos en Cristo participamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa somos herederos de la promesa con Abraham porque a Abraham se le fue dada la promesa y ahora si somos sus herederos con Abraham entonces somos los hijos de Abraham y la misma fe que Abraham tuvo nosotros la tenemos que cuando Dios hace una promesa sabemos que va a suceder no puede hacer algo más pudieran ustedes imaginarse Abraham saliendo digamos que lo hizo él y Sara él era de 75 y ella de 65 eso es como 15 20 años pasada la menopausia y ella era su media hermana él estaba viviendo con ella desde que ella se había casado con él probablemente 16 o 17 años de edad y sin hijos y Dios le apareció a él y le dijo que ella iba a tener un bebé ahora Abraham esperó que eso sucediera porque Dios porque Dios así lo dijo yo puede imaginarme pudieran ustedes imaginarse a un anciano de 70 años de edad y a una mujer de 65 ir a ver al doctor para hacer arreglos con el hospital para tener el bebé ¿qué le diría a la gente ¿qué le diría a la gente a ellos? ¿qué diría el doctor? el anciano está algo está mal mentalmente hay algo mal en ese anciano bueno cada hombre o mujer que toma a Dios por fe y acepta sus promesas es considerado por este mundo como una clase de loco o fanático porque las cosas de este mundo son tan heces para Dios lo que el hombre llama grande Dios lo llama necedad ahora pero Abraham lo creyó ahora los primeros 28 días después ella estando como 15 20 años pasada la menopausia ¿cómo te sientes cariño? no hay ninguna diferencia bueno alabado sea Dios vamos a tener al bebé de todas maneras había tanta expectación tal vez Sara había tejido unas botitas y una cobijita porque ella estaba en expectación que algo sucediera esa es la razón por la cual sucedió pasó año tras año y Abraham se fortaleció más y más dando gloria a Dios y finalmente sucedió porque él esperaba que sucediera después de que ella tenía 90 años de edad mejor dicho que él tenía 90 ¿qué piensas al respecto ahora Abraham? está para desistir no señor vamos a tener el bebé de todas maneras tenemos la ropa guardada y tenemos todo listo por cuánto tiempo él ha tenido por 25 años pero Dios enviará el bebé de todas maneras me gusta eso ven es positivo yo lo digo así y eso lo da por terminado cuando Dios hace una decisión él tiene que hacerle eterna ahora yo puedo hacer una decisión y cinco minutos después tengo que regresar y hacer otra porque yo estaba equivocado en aquella ustedes pueden también porque somos finitos pero Dios siendo infinito no puede hacer un error él es el Dios impalible omnipotente omnipresente e infinito amén cuando él hace su decisión queda establecida para siempre él no puede retroceder y decir yo está derrado él no puede hacerlo y si Dios hizo una decisión en el principio que en fe si nosotros creemos su palabra él hará que cada promesa venga a suceder entonces Dios todavía es el Dios infinito para sus promesas no puede fallar tiene que ser de esa manera es positivo usted tiene que llegar a esa posición si usted toma su palabra creerla ahora si lo hubiera dicho bueno como las iglesias dicen que no algunos ministros dicen que los días de los milagros han pasado Dios no sana a los enfermos jamás si Dios fue llamado a la escena para un hombre enfermo y lo sanó en base a su fe si otro hombre enfermo viene a él él tiene que hacer la misma cosa o él actuó mal cuando él sanó al primer hombre si él da a uno el Espíritu Santo que liberación en la Biblia exactamente como prometió ahí en Hechos él dijo la promesa para vosotros y para vuestros hijos para aquellos que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare si un hombre llena de sus requerimientos Dios está obligado por su palabra a llenarlo con el Espíritu Santo porque si él no lo hizo entonces él cometió un error y si Dios cometió un error él es un hombre y no Dios entonces él es finito así como nosotros somos así que ven ustedes como hijos de Abraham tomamos la promesa de Dios y nos agarramos de ella no importa lo que suceda nos agarramos de ahí sin titubear porque Dios lo dijo así y eso lo da por terminado ahora usted no puede fanfarroñarlo y usted tiene que tenerlo usted no puede nada más fanfarroñarlo eso no fanfarronará Satanás no es un él sabe si usted está fanfarroñando o no pero cuando usted no está fanfarroñando él también lo sabe cuando algo sea que lo profundo de su corazón usted sabe que es así entonces algo va a suceder Abraham creyó eso él creyó a Dios él tomó a Dios en su palabra y bajo expectaciones él esperó 25 años con esa expectación haciéndose más grande y más grande y finalmente el bebé nació porque él estaba esperándolo separado